Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el piloto español Fernando Alonso, porque Fernando Alonso junto con su máquina Renault R25 brillaron en la noche de Jazzmarine y bueno, como sabemos el piloto asturiano volvió a captar cada mirada en la segunda exhibición al volante de su automóvil campeón mundial en la temporada 2005 con su vibrante bloque B10 y bueno, vamos a hablar de aquello bueno, con permiso de cada uno de los pilotos que componen la actual parrilla de la Fórmula 1 la gran atracción de este fin de semana en Abu Dhabi es el asturiano Fernando Alonso al volante de su máquina Renault R25 con el que conquistó su primer título mundial en la temporada 2005 los más nostálgicos rememoran un año que marcó la categoría durante la década de los años 2000 y que fue un antes y un después en la trayectoria del corredor asturiano bueno, como sabemos el español bicampeón mundial volvió a ponerse al volante de este monoplaza después de la sesión de clasificación de este día sábado como el viernes el corredor español completó cinco vueltas al trazado normal Jazzmarina y exprimió al potente y ensordecedor motor tipo B10 para el deleite de los fans que lo vieron por televisión que lo vieron a través de televisión y los privilegiados que pudieron ver rodar a un automóvil mítico debajo de las luces del circuito bueno, el corredor español lucía una sonrisa de oreja a oreja nada más bajarse del vehículo completó así sus tres exhibiciones programadas completó así dos de sus tres exhibiciones programadas para este mismo fin de semana en su vuelta a la zona de boxes nadie quería perderse la oportunidad de inmortalizar a este automóvil azul con amarillo miembros de cada uno de los conjuntos se agolpaban al paso de los burnout del piloto asturiano a su paso por la calle de Pitts tan habituales en aquella época y hoy en día que está prohibido bueno, la última exhibición tendrá lugar el día de mañana domingo a las 11 horas bueno, hora precisamente de España ya que esta es una página web española se me imagina que acá se me imagina que acá acá en Chile sería las 9 de la mañana para dar por terminada a la etapa de la escudería Renault en Fórmula 1 y recibir una nueva era llamada Alpine F1 Team y con esto me despido adiós, camifuera, chao y con esto me imagina que acá